Coriolis. ¿A quién hay que echarle la culpa de que haya tres células en la atmósfera terrestre? Pues a Coriolis. ¿Y quién es Coriolis? Pues era un científico francés que estudió cómo influía el movimiento de la Tierra sobre sí misma, vamos, la rotación, en el movimiento de los cuerpos sobre la superficie terrestre. E influye. Vaya, se influye. Como la Tierra da una vuelta sobre sí misma cada día, un punto que está en el ecuador recorre 2 por pi por R, 2 por pi por 6.500 kilómetros, aproximadamente 36.000 kilómetros en 24 horas. O sea que va a más de 1.500 kilómetros hora. Mientras, un punto que está en los polos da una vuelta sobre sí mismo sin desplazarse. Vamos, que va a 0 kilómetros hora. Los puntos del medio van a una velocidad intermedia entre estas dos. Entonces, una masa de aire que sale del polo norte en dirección al sur va de zonas de poca velocidad a zonas de mayor velocidad y, por lo tanto, se va a retrasar. Por el contrario, aire que viene de un sitio que tiene mucha velocidad, como el ecuador, y sube hacia el norte, va de zonas de más velocidad a las de menos y, por lo tanto, se va a adelantar. Esto es muy importante. Si sabemos esto, podemos saber cómo gira el aire en una borrasca o en un anticiclón en cualquiera de los dos hemisferios. Aviso. Esta fuerza de Coriolis explica lo que pasa con masas grandes como las nubes, pero no es válido para pequeñas masas, como el agua del lavabo. Vamos, que lo de que el agua gira en el hemisferio norte en un sentido y en otro en el hemisferio sur es una leyenda urbana. Ya sé que serían los Simpson, pero ellos hasta a veces se equivocan. Gracias. 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 Gracias.